Para un runner, para un triatleta, para cualquier persona que haga deporte de hockey, es fundamental trabajar la fuerza para que luego no tengamos lesiones, porque el músculo va a estar fuerte, los tendones van a estar fortalecidos y vamos a soportar las cargas de entrenamiento que hagamos. ¿Qué es lo que pasa? El gimnasio lleva mucho tiempo. Tú entrenas, entrenas, entrenas y al final nos olvidamos del gimnasio, porque al final, ¿qué es lo que nos gusta a nosotros? Correr. Entonces, ¿qué haces? Correr, correr y correr. El gimnasio es una parte muy importante y es lo primero que todos dejamos de un lado. Me habían hablado de este sistema de entrenamiento de electrofitness a través de la electroestimulación. Se funciona con un chaleco y un pantalón que tiene integrado electroestimuladores dentro y haces ejercicio normal y a su vez te estimulan con la electroestimulación. Y eso consigues que el ejercicio sea mucho más profundo, que utilices fibras que normalmente en un ejercicio normal no utilices y que a la vez que estás trabajando igual cierto músculo, el resto del cuerpo también trabaja. Primero hemos hecho un calentamiento después de ponernos todo el aparataje. Un calentamiento sin que la máquina funcionase y una vez ya que el cuerpo está un poco caliente, hemos entrado con la electroestimulación. Hemos hecho un primer proceso en el que hemos trabajado la fuerza. La verdad es que es una sensación extraña porque se contraen músculos que en teoría no deberían de contraerse haciendo el ejercicio que haces. Por lo tanto, complementas todos los grupos musculares que normalmente no trabajas haciendo un ejercicio. Entonces hemos trabajado la fuerza, después hemos pasado al cardio, otro programa distinto que ayuda a trabajar todo lo cardiovascular, a perder grasa y a ponerse en forma y hacer esa transferencia de la fuerza a algo que pueda ser más realista en la vida real. Es por ejemplo lo que buscamos todos los atletas. Hacemos entrenamientos de fuerza para fortalecer la musculatura y que sea capaz de soportar el entrenamiento, pero siempre hay que hacer una transferencia al deporte que nosotros hagamos. Entonces se complementa bastante bien. Y después del fitness hemos pasado a un programa de relajación en el que el electroestimulador provoca que tu sangre se oxigene y una mayor circulación de la sangre para recuperar. A su vez, hacemos estiramientos y acabamos el entrenamiento muy relajado. Una de las grandes ventajas es que es algo muy intenso, pero muy corto. En 25 minutos está todo hecho. Y yo, va a ser la primera vez que lo he probado, las sensaciones han sido muy buenas. Acabo de salir de la ducha y ya noto el efecto. Mis músculos están cansados del esfuerzo. Ya veremos mañana, que yo creo que va a tener unos agujetas, que ya veremos. De esta manera, en vez de hacer tres sesiones semanales de gimnasio y perder mucho tiempo, tenemos la ventaja de que en 20 minutos, y si queremos hacer dos sesiones, en 40 minutos a la semana, tienes el ejercicio fuerza hecho, que te va a servir para que luego, cuando vayas a hacer tus entrenamientos, tu cuerpo esté preparado y vas a notar una mejora sustancial. Una de las bases para todo runner es tener el abdominal, el dorsal bastante fuerte, lo que se llama el core, para ser capaces de soportar la posición que tenemos que tener, aunque estemos cansados y demás. Nunca la entrenamos y salimos a correr y al final nos estamos echando hacia atrás, se alcanza las abdominales, y con este sistema, según estamos haciendo ejercicio, están trabajando las abdominales, las dos sales, y estamos fortaleciendo lo que realmente soporta nuestro cuerpo, que nos va a ayudar mucho a la hora de correr. La experiencia, de verdad, muy buena y para repetir.